Hola, mi nombre es Juanjo Moro. Soy de León. Durante mi infancia y mi juventud jugué baloncesto y hace 25 años que soy entrenador de este magnífico deporte. De él aprendí muchas cosas que podemos usar en nuestro día a día. El trabajo de equipo, el compañerismo, esa cultura del esfuerzo, la fe en la victoria, en luchar aunque las dificultades parezcan insuperables. Y eso me sacó un poco de ese letargo que teníamos muchos de los españoles hace más de dos años. Me hizo levantarme del sofá y canalizar esa indigenación que teníamos muchos ante lo que veíamos en el día a día. En las municipales del 2015 tuve la suerte de encabezar una candidatura de unidad popular, una agrupación de electores y ser número uno por ella. Gracias a los votos de la gente de estos pueblos que tengo el honor de representarles en el ayuntamiento que tengo aquí detrás como concejal. Creo de verdad que se pueden hacer cosas desde las instituciones, pero también sin dejar de pasear por nuestros pueblos, sin dejar de hablar con la gente que es la que te va a transmitir las preocupaciones de ellos de cada día, los problemas que tienen y que tú eres el portavoz de ellos en esas instituciones. Creo de verdad que en un Consejo Ciudadano Estatal debe haber representación de pueblos, de provincias, en los que los problemas son distintos a los de las grandes ciudades. Los barrios de las periferias de las ciudades, Madrid, Barcelona, son distintos a los que puede haber en una provincia, en un mundo rural. Creo conveniente que haya gente también en ese Consejo Ciudadano Estatal que pueda trasladar las preocupaciones de ese tipo de gente. Gracias.